Siguen desde Sintra Ferticol protestando por la situación actual que denuncian desde fertilizantes colombianos. Aseguran quienes realizan dicha manifestación que no existen garantías para realizar su trabajo en la empresa. El día de hoy, como trabajadores, estamos solicitando que se nos cancele los salarios y se nos haga efectivo el pago a la seguridad social por cuanto nos hayamos desprotegidos, no solamente como trabajadores, sino el núcleo familiar. Es una irresponsabilidad de parte de la administración que nos tiene en esta situación de calamidad y exigimos que se nos hagan efectivas esas dos peticiones. Ya son varias las jornadas de protesta realizadas a las afueras de fertilizantes colombianos y según el presidente de Sintra Ferticol, Luis Alfonso Cruzado, a pesar de los intentos de dialogar con la gerencia de la empresa, sus solicitudes y exigencias han sido ignoradas. Nos están ayudando la segunda quincena del mes de octubre, la primera de noviembre, entramos para la tercera quincena y no hay una voluntad de parte de la administración en sentarse a la mesa de diálogo, de concertación, donde acordaríamos lo que verdaderamente tengan ellos en su voluntad, disponer estas dos peticiones. No existe voluntad, sino hay una resistencia de estos señores por normalizar las actividades. Hasta el momento Enlace Noticias no ha logrado una respuesta al respecto por parte de la Gerencia de Fertilizantes Colombianos, a pesar de los insistentes llamados para conocer su punto de vista al respecto. Seguimos atentos a esta respuesta para lograr equilibrio en la información y de esta manera entregar una respuesta a dichos trabajadores.